Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Bienvenido a esta meditación guiada. Hay algunas frases importantes en la historia de Jesús. Entre ellas, una que dice que si no te conviertes en un niño, no podrás entrar al reino de los cielos. Y esto es porque los niños tienen la percepción de la vida misma. Hoy nos sumergiremos en una meditación enfocada en la percepción de un niño. Una experiencia fascinante. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. Porque en este viaje, seremos un niño. Estira tu cuerpo y respira profundamente. Suelta tus tensiones y relájate. Colócate en una posición cómoda para ti. Y cierra tus ojos. Mantente tranquilo y relajado. Suelta tus tensiones. Suelta tus tensiones. Ahora tienes cinco años de edad. Recuérdalo. ¿Cómo lucías en ese momento? Observa tus manos. Son pequeñas. Tus dedos son pequeños. Muévelos. Comprueba tu nuevo pequeño cuerpo. Tu estatura es menor y luces muy feliz. Puedes observar tus piernas. Son más cortas. Apenas alcanzas a ver por encima de la mesa. Todo el mundo es enorme. Observa tu cara. Alegre y sonriente. Eres un niño o niña en su máximo esplendor. Ahora, abre la puerta y sal a jugar. El día es cálido y muy agradable. Hay un patio verde. Lleno de pasto. Y muy grande para jugar. Hay muchos niños alrededor. Juega. No tengas miedo. Sal y juega. Como no lo haces hace mucho tiempo. Está comenzando a llover. Pero en lugar de correr a cubrirse de la lluvia. Hay una sonrisa enorme en tu cara. Todo es diversión pura. Hay niños saltando y riendo por todos lados. Sonríe. Sé un niño. Brinca. Grita. No tengas miedo de hacerlo. El tiempo y la madurez ha encerrado a ese niño interior y has olvidado hacerlo. Ahora saca a ese niño de nuevo y disfruta del momento. todos los niños se toman de la mano. Tómalos y observa detenidamente. Tómalos y observa detenidamente. Su inocencia y alegría. Su inocencia y alegría fluyen. Parece como si todo estuviera en cámara lenta. Como si captaras la vida misma. Los colores. Tómalos y alegría. La felicidad. Hay perfección. Un ambiente verdaderamente único. Y tú estás ahí. Ahora todos comienzan a girar y saltar. Juguetear con el agua. Reír y disfrutar. Siéntelo. Deja un momento tu percepción de niño y contempla todo el entorno. Muévete por el lugar con tu mente. Muévete. Observa los detalles. La lluvia. Todos los niños sonriendo. No hay uno que no lo haga. Obsérvate a ti mismo. Tomado de la mano de los otros niños. Feliz. Como si nada importara. Solo ese momento. Uno de los grandes secretos de la vida de un niño es que solo vive el presente. No odia. Perdona fácilmente. la alegría. La alegría. La alegría le invade rápidamente. No tiene preocupaciones. Todo le sorprende. Como si fuera algo nuevo. Incluso los colores le parecen sumamente brillantes y atractivos. no le importa que digan los demás. Solo hace lo que desea. sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin miedo a que lo juzguen. la niña que estaba a tu izquierda se acerca. Te dice un mensaje. No olvides quién eres. Tu esencia. El mundo donde habitas hace que olvides. Para ser feliz no dejes que el miedo elija por ti. Ahora viaja mentalmente. Esta vez eres tú mismo. a la edad actual. Simplemente eres tú. Tal cual como luces ahora. Estás en un lugar concurrido. Lleno de gente. Todos caminan de un lado para otro. Unos tratando de llegar a tiempo a su trabajo. otros preocupados. Y algunos otros simplemente siguiendo el mismo patrón. tú tú ahora como adulto sonríe. ser un niño. Sé un niño. Brinca. Corre por este lugar concurrido y sistemático. rompe con el miedo. Rompe con la seriedad de las otras personas. Diviértete. Siéntate en el suelo. Haz todo aquello que no podrías hacer en la vida real. Libérate de ese sistema de comportamiento por un momento. haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ha comenzado a llover de nuevo. Todos corren a refugiarse de la lluvia. Tú no. Extiende tus brazos y levanta tu rostro hacia el cielo. respira y disfruta de la lluvia. Esta es tu liberación. Tu niño interior ha despertado. Cuando crecemos la sociedad nos exige que no tengamos este comportamiento que está mal ser un niño. Llega una edad donde terminamos por aceptarlo y colocamos a nuestro niño en una caja y muchas veces no vuelve a salir jamás. pero para poder evolucionar al espíritu al mundo que está por llegar tendrás que hacerlo como un niño. es importante. Es importante no lo olvides. la meditación la meditación ha terminado. Puedes moverte lentamente y recuperar tu estado habitual. gracias por estar aquí. Despierta tu niño interior. nos vemos pronto. la meditación la meditación la meditación Gracias por ver el video.